Nada, aquí ha terminado el partido, victoria del Betis para mí justa por 0 a 1 y el Barcelona pues necesita una limpieza de plantilla y jugadores como Filipe Coutinho pues no pueden seguir ni un minuto más. Se ve claramente lo que es la mala gestión de Laporta y la verdad es que Xavi tiene mucho trabajo por delante. El partido ha sido súper aburrido y para mí, lo vuelvo a decir, victoria justa del Betis y a ver qué pasa la próxima semana contra el Bayern porque yo veo el panorama súper negro. Esto ha sido todo por hoy, amigos cunés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.